El título es muy claro, es una pregunta, la ciudad de la ciudad positiva, que viene la realidad, y lo que vamos a tener es tres intervenciones para contestar esa pregunta desde el respectivo ámbito, y espero que luego al final, si os detenéis más o menos al final podríamos tener una réplica de cada uno, un comentario sobre cada uno para experimentar. Es de estas ocasiones, de estas mesas, que la figura del moderador es superflua, porque yo creo que hay un gran consenso de partida, no hay inclusión moderada, lo digo porque a veces, hace dos meses, podré en una mesa entre la que estaban cazadores y ecologistas, claro, se aplicaba el modelo moderado en el sentido de contar que la gente no sacara más en un pueblo, no creo que sea este el caso, más allá del tema del momento del tiempo, porque yo creo que estamos en un foro, pues el consenso de darse, pues es muy grande. Yo me pregunté si la ciudad de la energía positiva, si tiene la realidad, claro, yo vivo en una casa que tiene energía positiva, porque produzco más energía de la que consumo, y por tanto la entrego a la red española, o sea, ese micro cosmos de mi pequeña casa, pues he llegado a esa realidad. Vamos a empezar por el hogar en el que estamos, Isabel Sánchez-Dignan de la Torre, que es trabaja en la Agencia de Innovación y San Revolución de Valladolid, que es ese mecanismo que tiene el Ayuntamiento de Valladolid y que pide a las demás ciudades de Castilla y León, porque tienen un sitio, pues, destinado a pensar, a gestionar fondos, están ahí, a más lejos del ayuntamiento, o sea, que se queja, pero es una gran ventaja, porque están a cinco kilómetros de la Plaza Mayor y eso tiene unas repercusiones positivas sobre su trabajo, estoy seguro, que a lo mejor a ellos no se lo parece, porque eso es mi experiencia de la vida administrativa. Y todo esto sucede que, como ya han dicho, pues lo que voy a contar es lo que están haciendo en Valladolid para comenzar a hacer. Bueno, espero que me oís bien, primero no quedarme sin vos, estoy un poco acatarada, así que creo que sí que me va a dar la luz para todo. Bueno, en primer lugar, agradecer el poder estar aquí en esta jornada tan interesante y, bueno, sobre todo compartir la mesa con vosotros. Bueno, pues, los que nos encargamos dentro de diferentes funciones, también el tema de innovación y de los programas europeos, los proyectos europeos que desarrollamos desde el ayuntamiento. Nosotros ahora pertenecemos directamente a Alcaldía, no estamos dentro de ninguna concejalía, pero al final nos relacionamos con todas ellas porque tenemos proyectos de muy diversas temáticas y tecnologías. Tenemos proyectos de movilidad, de economía circular, de nuevas tecnologías, temas enfocados también a la energía, a los edificios. Entonces, bueno, al final nos toca ir llamando a puertas y un poco tratar de que las diferentes áreas que llevan en concreto determinados temas, pues nos ayuden a poder hacer cosas. Esto nos da la ventaja de poder tener una visión general de lo que se hace porque muchas veces en los propios ayuntamientos no conocemos lo que hace el de al lado, pero bueno, también somos un poco los incordiones, ¿no? Porque siempre estamos ahí pidiendo cosas raras y, bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que en estos temas que estamos hablando hoy de poder lograr ciudades climáticamente netas o ciudades energéticamente positivas, es muy importante lo que es el trabajar todos juntos dentro de una administración, el poder trabajar todas las áreas dentro de diferentes administraciones, dentro del ecosistema de una ciudad, de una universidad, las diferentes empresas o autónomos, o principios empresariales, o inges. Entonces, yo creo que es fundamental esa unión para poder lograr cosas. Y de esta unión y de este lograr cosas todos juntos, la misión, el objetivo es este. ¿Qué es esto de la misión inteligente y climáticamente neta de la ciudad de Madrid? Bueno, pues es un gran reto que tenemos toda la ciudad, no solo el ayuntamiento, el ayuntamiento se ha encargado de gestionar, de ponerle nombre, de ponerle etiqueta, pero realmente es una labor de todos. ¿Y qué implica esto? Pues implica una ciudad respetuosa con el medio ambiente, pero sobre todo una ciudad mejor para los baísos letanos, para la gente que vivimos aquí. Repercute en nuestro día a día, en nuestra manera de vivir, en nuestra salud. Entonces, yo creo que eso es el mensaje que tenemos que dar, porque si al final solo hablamos de medio ambiente, de clima, pues igual lo vemos un poco alejando, depende un poco de nuestra sensibilidad. Pero si pensamos que realmente otras estas acciones van a mejorar nuestra calidad de vida como ciudadano en nuestro día a día, yo creo que al final logramos que la gente se implique más y ponga más esfuerzos en poder desarrollarlo. Bueno, pues un poco en ser el primer continente climáticamente neutro en el año 2050. Para inclusar la economía, y como venía comentando, pues la salud, la calidad de vida y también la naturaleza. De una manera inclusiva también. Vale, aquí al final vamos viendo como en el transcurso del tiempo cada vez se van incorporando más, más conceptos. Desde, yo que sé, la actividad de vidruviana, ¿no? Que decía los edificios, pues belleza, utilidad y funcione, belleza, utilidad y meza. Se van añadiendo otros conceptos. Se añade la sostenibilidad, se añade la inclusión social. Ahora con la nueva Bauhaus europea o tal envuelve a la importancia de lo bello. Yo creo que estamos en una época de cambio, de transición, de nuevas cosas, que es muy bonito todo esto. O sea, al final yo creo que nos sirve para poder hacer las cosas de otra manera, hacerlas mejor y, bueno, poder cubrir diferentes objetivos, diferentes sensibilidades para, vuelvo a decir, para tener una vida mejor cada una entre ellos, en su ciudad, en su entorno. Por otra parte, en el programa de innovación de 2021-2027, la Unión Europea también se fijó cinco misiones, las cinco temáticas clave. Una de ellas será el cáncer, la salud del suelo y los alimentos, la salud de los océanos, las aguas, la adaptación al cambio climático y ciudades inteligentes y climáticamente neutras. Estas son las cinco misiones que tiene la Unión Europea para este programa de innovación. Entonces, como veis, está la de ciudades inteligentes y climáticamente neutras y se le ocurrió el decir, venga, pues yo me puse el objetivo para 2050, pero voy a elegir a cien ciudades europeas, que esto lo van a conseguir para, o van a luchar por conseguirlo para el 2030 y van a tirar de las demás para, pues como modelo, como ejemplo, para ver que se puede, que puede ser posible. 2030 es pasado mañana. No sé si vamos a llegar. Tengo un poco como me levanté y pienso que sí, pienso que no. Pero yo creo que tenemos que mirar más allá. El 2030 es pasado mañana, pero el mundo sigue. El mundo sigue, tendremos hijos, nietos, y este respeto al medio ambiente, es decir, vivir en mejores ciudades, es una cosa más a largo plazo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que todo lo que hagamos de aquí al 2030, aunque no lleguemos, nos va a servir. Yo siempre digo, es como que quiero adelgazar cinco kilos en tres meses. Pues igual no lo consigo, pero empiezo a comer mejor, empiezo a llegarme, empiezo a hacer ejercicio. No sé si estoy avanzando un kilo, dos o tres, pero yo ya me siento mejor y se nota y eso me anima a hacerlo todavía mejor y a seguir. Entonces, yo el tema de la visión lo veo así, que es una especie de, venga, vamos a intentarlo y las ciudades lo van a ir notando y vamos a ir mejorando. Que lleguemos o no, bueno, pues no sé si es lo más importante. Lo importante es que nos pongamos en el camino y nos pongamos a hacer cosas ya de verdad. La misión Valladolid, bueno, Valladolid fue una de las cien ciudades elegidas y es importante destacar la presión climática a la mayoría de los vertientes, tanto ser climáticamente neutra e inteligente, como el tema de la adaptación al cambio climático. Una cosa es la mitigación, intentar no empeorar más la situación y otra cosa es saber adaptarnos al cambio y poder adaptarnos a las ciudades a todos los cambios que estamos viendo. Entonces, el Ayuntamiento de Valladolid está trabajando en estos dos sentidos. Bueno, aparte de todo el tema medioambiental y de mejorar la calidad de vida, pues es importante la misión porque implica una financiación. Al final, si no tenemos dinero, por mucha intención que tengamos, pues vamos a hacer las cosas. Entonces, gracias a estar dentro de esta iniciativa de la misión de ciudades inteligentes climáticamente neutras, la ciudad de Valladolid puede conseguir dinero para poder hacer las cosas. También implica el haber desarrollado un contrato de ciudad climática, con lo que está todo cuantificado, como hablábamos antes, ha habido un estudio de qué escenario partimos, a qué escenario tenemos que llegar, cuáles son las medidas, las acciones concretas que debemos hacer, cuánto cuesta. Y bueno, pues esto al final, tienes una cosa planificada para poderla llevar a cabo. Y aparte, otro beneficio, otra ventaja de estar dentro de la misión, es que tenemos una plataforma de apoyo donde estamos todas las ciudades europeas y nos sirve pues para aprender y para poder llegar a ello. Vale, es muy importante la colaboración público-privada. Aunque esto de la misión lo hayamos gestionado desde el ayuntamiento, la neutralidad no la vamos a conseguir solos. Necesitamos una colaboración público-privada. El 85% de la inversión tiene que ser privada y el 15% tiene que ser pública. Eso es una media de las ciudades europeas medias, más o menos salen estos números. En el caso de Valladolid se ha estudiado el caso particular y más o menos estamos en estos números también. Tengo que decir que tenemos que estar muy orgullosos porque Valladolid fue la primera, de la primera no, de las diez primeras en conseguir el diseño misión hace ya un año. ¿Qué es el diseño misión? Pues es un reconocimiento a la calidad de ese plan climático. Y este sello que veis, pero que lo veis por muchos lugares, pues también os hará una prioridad en esta financiación que tiene de Europa. Vale, aquí vemos un poco el cronograma, que es un trabajo de mucho tiempo. Y os voy a contar rápidamente, sin tampoco extenderme mucho, en lo que es este acuerdo climático. Como os comentaba antes, hice un cálculo de emisiones de la ciudad y aquí veis un poco los éxitos de cada sector. En los edificios y la edificación, la calefacción un 22%, el transporte un 20%, la electricidad 23% y bueno, dentro del transporte, casi tres cuantas partes del vehículo privado. Entonces bueno, con estos datos se desarrolló el acuerdo climático que establece, pues son los objetivos generales, un plan de acción específico, un plan de inversión, ¿vale? Se tiene en cuenta el dinero. Y una adhesión de las entidades locales que pueden ayudar a conseguir estos objetivos. Se estudió también, como os comentaba, cuánto costaba esto a la ciudad, ¿vale? Son 1.500 millones de euros, ¿vale? Pero en verde podéis ver lo que conlleva. O sea, si invertimos estos 1.500 millones de euros, vamos a tener unos ahorros, pero también unos co-beneficios. ¿Qué es esto de los co-beneficios? Bueno, pues son ahorros que no son fáciles de medir. Es decir, si tenemos una ciudad climáticamente neutra, pues vamos a tener una ciudad más saludable. Esto va a influir en la salud de los habitantes y va a influir en que nos vamos a poner menos manos, vamos a tener menos bajas y todo esto en general también es dinero para la ciudad. Vale, ¿qué acciones hay que desarrollar para lograr la neutralidad climática y qué es lo que estamos haciendo en el ayuntamiento? Bueno, como os comentaba antes, el ayuntamiento va a abrir, tenemos muchos planes, muchas estrategias y la Unión un poco trata de sacar de unos y de otros lo que es más importante para poder lograrlo. También, gracias a la financiación europea, a la Agencia de Innovación, llevamos ya casi 20 años trabajando gracias a proyectos europeos. Empezamos con pequeñas acciones y ahora al final de la curva podéis ver ahí todos los proyectos que llevamos, que todos al final están bajo el paraguas de la misión porque al final todos ayudan en mayor o menor medida a la neutralidad climática y que nos sirven para poderlo llevar a cabo. También como comentábamos antes, ayer se presentó Global, que es también una alianza o un trabajo en conjunto con la Junta, porque al final, bueno, pues la suma de todos y la colaboración es lo que nos dará a pie a conseguirlo. Estos son los proyectos europeos que estamos llevando ahora a cabo, ¿vale? Y bueno, tenemos muchos sobre la temática de movilidad y transporte, proyectos para fomentar el transporte público en lugar del privado, inventándose o adaptando nuevos servicios, nuevos servicios de vehículo compartido, de bici en alquiler, nuevas bicicletas en alquiler, también el tema de la logística, el reparto a última milla, ahora mismo pues con todas las compras por internet hay mucha movilidad por este aspecto, pues intentar ordenarlo y hacerlo de una manera más ordenada y más cómoda y más eficiente y más sostenible para todos. También tenemos muchos proyectos de fomento de la economía circular, de capacitación, de renovables y eficiencia energética, como el proyecto Enfit y el proyecto Urbanew, y también de adaptación al cambio climático. Todos ellos y todas las acciones, ya no solo lo que hacemos en la agencia de innovación, sino también las diferentes áreas, pues tenemos varios proyectos y varias ideas para poder lograr esta eventualidad. En neutralidad, ¿vale? El desarrollo de distritos de energía positiva o cero energía, la creación de un mapa solar, que podéis ver en la voz del Ayuntamiento, donde se ve el potencial de la instalación fotovoltaica en las cubiertas de todos los edificios de Valladolid. Se están creando también comunidades energéticas, que no sé si también se comentarán más tarde, la rehabilitación de edificios públicos, el tema de las redes de calor, de la sumacil, y el fomento de la rehabilitación del parque edificatorio privado, sobre todo también de las viviendas. El proyecto Lego Fit, que está enfocado en el diseño, el título es un poco largo, un poco mezcla, muchas cosas, pero realmente la temática es los edificios energéticamente positivos, ligados a la rehabilitación y a todo el tema digital, como pueden ayudar para el diseño y la gestión de esos proyectos y de esa energía con el gemelo digital y todas las herramientas digitales que existen. El proyecto Urbanión, que trata de fomentar la rehabilitación en los edificios privados, sobre todo. Tenemos temas de movilidad, pues tenemos el PIMUSA, la zona de las emisiones, todo el tema de los autos eléctricos, los autos logísticos, pero no quiero repetir los proyectos que tenemos. Proyectos de economía circular y también otros proyectos transformadores, como el tema de la naturalización, que aparte de... ...del tema de compensación de emisiones, bueno, pues también nos ayudan a deducir el efecto de isla de calor y a tener entornos humanos mucho más amables y también mejor calidad de vida, como por ejemplo el proyecto Urbacriná. ...e importante, quería acabar con lo que he empezado, con esa movernanja común, queremos juntar a todos y ahora mismo tenemos casi más de... ...por aquí 100 hostales actualizados, tenemos ya casi 150 embajadores, muchos de ellos por aquí. ...y bueno, que yo creo que la pregunta de primera realidad, pues yo creo que sí, que podemos conseguir, no sé en cuanto tiempo, pero creo que es posible. Gracias. 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 Muchas gracias, Ángel, por todo el tiempo que tengo. Me tengo 120 minutos, vale. Bueno, gracias, Ángel, gracias al Instituto del Baisiga, perdón, al Departamento de León por tener este proyecto que siempre me gusta. Y bueno, efectivamente, yo sí que llevo, pues más de cuatro décadas en el mundo de la investigación sostenible y las tres primeras dedicadas a hacer proyectos, la última y media dedicada a promover esto desde Green Building Caps y de España, y ahora he decidido volver a la calle con una empresa que pretende ser también una plataforma de opinión que se llama Economía de Clima Urbano y para que tenga más eco, lo he retitulado en inglés, pero no en Clima Urbano. Y esta movida viene a definir mi orientación vital ahora mismo, que se resume relativamente rápida. Creo que no tenemos la economía necesaria para poder hacer que nuestras ciudades evolucionen sosteniblemente de la manera que debería ser. Y ahora creo que voy a intentar articular esto un poco más de detenimiento, pero realmente esa es la situación que estoy viendo. Y estoy viendo esto porque, bueno, sí que llevo mucho tiempo asomándome a muchas ventanas interesantes y siempre intentando contribuir a una de esas ventanas, por ejemplo, es el proyecto Making City, en el que he sido coordinador de colaboración ahí, dentro de Green Building Caps y de España, y últimamente, y por eso estaba ayer en Barcelona, decidí liderar nada menos que el grupo de trabajo de modelos de negocio y financiación y decidí meterme en ese río de Scalabox Cities. Scalabox Cities es la gran organización que une a todos los proyectos FARC. O sea que esa posición sí que es una ventana desde la que se ven muchas cosas, y muchas de las cosas son bastante reprimentes. Realmente, como coordinador o chair en inglés del Service Desmobox de Financial Group, de ese grupo de trabajo de modelos de negocio, yo dije que teníamos que crear un nuevo punto de arranque, a New Story Point. ¿Por qué? Porque todos los proyectos FARC no habían dado el resultado que se esperaba de ellos ni por asomo, no habían sido o muy escasamente capaces de crear un movimiento normalizado más allá de las subvenciones. La cuestión de las subvenciones, dicho sea de paso, es un tema clave, porque yo estoy defendiendo que la edificación debería funcionar sin subvenciones, la edificación sostenible, pero claro, si a propio tiempo lo paras con el mundo de la energía fósil, que está ampliamente y sigue siendo ampliamente subvencionada, pues entonces yo empiezo a ser un poco menos puro en ese sentido. A lo mejor un punto de arranque, de modo tal que nosotros también tengamos ese mismo nivel de subvenciones que los otros, y no nos avergonzamos de estar subvencionados. O pasemos a otras estructuras comerciales más explícitas, que ahora mismo no existen. Yo tengo una diapositiva, que cuando quedamos que iba a venir sin aplicaciones, me pareció bien, porque si eso lo ha enseñado muchas cosas, han sido muy visuales, pero tengo una diapositiva en la que directamente cuento, el punto en el que estamos ahora, en una situación fuertemente subvencionada, y en cuanto a rehabilitación total y absolutamente incierta, tengo que deciros, ahora mismo no tenemos ni idea de qué va a pasar en estos dos años que vienen, en los que se supone que tenemos que rehabilitar 600.000 viviendas. Pero a toda velocidad, esto va fluyendo a las comunidades autónomas poco a poco y no se que, porque son subvenciones que se han gestionado. Se han gestionado las comunidades autónomas, pero no sabemos, o sea, hemos conseguido despertar la demanda, pero lo más probable es que la demanda decida volverse a la cama enseguida, porque según se levanta no se ve con muchas fuerzas. Eso puede pasar. Lo ideal sería que todas esas 600.000 viviendas se rehabilitaran a nivel de excelencia. Eso sería la idea, porque eso generaría una demanda. La gente diría, yo quiero eso, aunque haya que pagar, que eso ya lo hemos escuchado muchas veces en nuestros hábitos, que efectivamente haya que suceder. Yo quiero eso, aunque haya que pagar, pero realmente eso creo que lamentablemente no va a suceder, sino más bien lo contrario. Yo suelo utilizar un ejemplo, yo paso por relativamente frecuente, por la estación de Chamartín. La estación de Chamartín, en mis últimas reflexiones, es que es un ejemplo maravilloso de lo que es una transición. Algunos de vosotros lo habéis escuchado decir ya, y es que lo digo y lo repito, porque es fantásticamente ilustrativo. El proyecto más importante de la obra de Chamartín no es el proyecto final, sino que es el proyecto del día a día de cómo se va cambiando la estación de Chamartín, para que pueda seguir funcionando, para que pueda seguir funcionando. Ayer vine de Madrid y vi cuatro vías nuevas que no había. Solo llegan hasta la 21, pero ahora llega hasta la 25. Hay un nuevo hall, hay que bajar por otro sitio, hay una escalera temporal que luego van a quitar. Imaginaos que esto lo pudiéramos llevar a... No, pero se ponen subvenciones y, ah, venga ya todos, a ver quién entro. Lo que hay que planificar es qué escaleras temporales hay que poner. Pueden ser las subvenciones, pero lo que no se quita. Tú al mismo tiempo estás construyendo tu cosa definitiva, que es la que luego se va a quedar. Entonces, estamos en una transición, pero tenemos una comprensión de lo que es una transición muy pobre y no estamos trabajando por ella. Entonces, es una quimera o es una realidad, los distintos de la energía positiva. Y también aquí tenemos que ser, tenemos que darnos cuenta de que por un lado estamos hablando de energía positiva, por otro lado estamos hablando de neutralidad climática, son cosas relativamente próximas, pero no es lo mismo. Y hay que distinguir, y también hay que distinguir si estamos hablando de energía positiva en calor y frío, que es lo que se suele tratar, o en calor y frío otros usos, etcétera, etcétera, en automoción, etcétera. Entonces, la cosa es enormemente complicada. Pero yo, que contestaba la pregunta, diría que es una quimera realizable o una realidad climática, según el momento en el que os encontréis. Si ahora, verdad, que estuviéramos en una economía de guerra, creo que llegaríamos a la neutralidad climática en tres o cuatro meses. Esto por referenciar luego las cosas. Pero como no estamos en una economía de ese tipo, afortunadamente, pues la gente tiene otras cosas que hacer. Yo creo que hay dos desproporciones enormes en el camino que hay entre aquí y esa verdad. La primera es que las intervenciones más necesarias para llegar a esa neutralidad climática son las menos bancables, que se dice en el sector financiero. Ahora, es relativamente fácil conseguir financiación para según qué cosas, pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, hay cuestiones que mencionabas antes, Alejandra, me parece. La valorización de la inversión en naturación urbana. O sea, eso, ¿por qué alguien tiene que intervenir en eso? Pues por razones ambientales, de isla de calor, etc. Pero es muy difícil que eso se incluya en un presupuesto municipal. Entre otras cosas, porque los presupuestos municipales todavía no han llegado a ese punto verdaderamente de la acción climática, por más que se diga lo que ha comentado Isabel. Pues claro, Valladolid hace una previsión de 5.000 euros por ahí tanto, que son los 1.500 millones. Yo, como embajador de la misión, he tenido la fortuna de recibir un apoyo de la ciudad de Valladolid para desarrollar mi visión en mi propio distrito. Pues que lo llamaba, además, así, Zobilla, que suele a central, para que suene mejor. Porque en todas las cosas que veis, esta es plaza de toros y tal, pero bueno. Las claves de toros últimamente están un poco en desuso. Y entonces yo lo llamaba Zobilla, que suele a central. Y lo que he escrito, realmente, las cuentas que a mí me salen, es que para hacer que eso sea climáticamente neutro, posiblemente estamos hablando de una inversión más del orden de 20 a 30.000 euros por año. Bueno, eso es, claro, el entorno de Valladolid hace esa evaluación y legina ese presupuesto, pero ese presupuesto no está en el presupuesto. ¿Cuándo va a estar en el presupuesto?, sería la pregunta. Y si por lo menos tuvieras un presupuesto de 1.500 millones, claro que se pueden hacer cosas con 1.500 millones, muchísimas cosas. Entonces, pero esta es otra cuestión, o sea, llegar al balanza de energía positiva, o sea, casi parece más fácil llegar a la neutralidad climática, porque realmente tú puedes comprar energía menos contaminante cada día, y la puedes comprar incluso en las grandes redes, ¿no? El mix es cada vez más renovable, etc., ¿no? Y tú puedes obtener una buena producción local, que está sobre todas las cuestiones, pero está relativamente limitada en el caso de mi distrito, que son 1.300 viviendas, que son 1.300 viviendas, pero también está el Corte Inglés, el Corte de las Agustinas, el SIC, el Juan de Austria, el Museo de la Ciencia, el Edificio del Consejo de Economía y Social, el Centro Cívico Juan de Austria, o sea, un distrito panorífico, con medio que suelga, con base en zorrilla, con línea de salamanca, etc., pero ahí, nada más tirar y haciendo un análisis detallado de edificio y edificio, pues podemos llegar a algo que no está mal, que sería 3 MW. Pues sería alcanzable si todas las comunidades de vecinos decidieran poner a su disposición, ¿no? En sus superficies hay edificios que tienen una fachada azul magnífica y que no es el rendimiento óptimo, pero está muy cerca, pero está en el 85% del rendimiento óptimo, o cubiertas que no tienen la pendiente perfecta. Entonces, se podrían llegar bastante lejos. Entonces, claro, mis conclusiones a estas alturas es lo ideal para llegar a la neutralidad climática sería una intervención en rehabilitación a tope en todos los edificios. Eso es lo ideal. Y esto es lo que llevo defendiendo, pues, me conocéis yo mucho tiempo, claro, décadas. Eso es lo ideal porque el envolvente del edificio realmente se encuentra al inicio de la cadena de eficiencia. Y el buen rendimiento de tu envolvente hace muy rentable esas máquinas más pequeñas de bomba de calor que te permiten la electrificación y muy rentable una instalación fotovoltaica y una instalación de teotermia o de aceleramiento de calor, de otros calor residuales, porque realmente ya está, ya se está basando en algo que lo necesita poco. Entonces, las aportaciones pueden ser diferentes. Entonces, claramente, a lo que se debe ir a nivel de distrito, o sea, debemos trabajar a nivel de distrito, y yo ahora estoy diciendo, y lo comentaba antes con Isabel, es una de mis últimas invenciones, he decidido contarme a mí mismo que la rehabilitación tenía que ser para el que se la merezca. O sea, vale ya de intentar convencer a la gente. Y el que se la merezca son dos categorías bien separadas. Una es el que realmente lo necesita, las familias que realmente lo necesitan. Y la otra es el que se la puede permitir pagar y que se la pague y se acabó y se terminó. ¿Qué es eso de que haya un dinero público que vaya como regalo más particular para incrementar de su patrimonio en 30 a 40 millones? Porque estas son las direcciones al 80%. Es lo que hay. Entonces, me parece a mí que si atacamos desde esta línea, pues podemos, verdad, y verdaderamente dirigirnos a las familias que lo necesiten y además utilizar recursos redistributivos. Y voy a mencionar uno. Estoy defendiendo ahora, ayer conté en Barcelona, dos productos financieros que a mí se me ocurre que podrían funcionar. Uno se apoya en los certificados de ahorro energético. Lo he bautizado el envolvatio. El envolvatio, ya sabéis que el certificado de ahorro energético pone un precio a ahorro. Entonces, si tú consigues ahorrar un kilovatio hora al año, en teoría te daría 18,2 céntimos de euro. Eso sí es, ahorrar un kilovatio hora al año. Luego no es exacto, eso entra en un mercado y al final lo que puedes conseguir más o menos es 12 céntimos. Pero bueno, está bien. Yo lo que estoy proponiendo es que el ahorro conseguido con el envolvente tenga una valoración cuatro o cinco veces superior. ¿Por qué? Porque es el que genera, es el que está más cercano a confort y a bienestar, el del envolvente. Es el que te pone en una situación de muchísima menos necesidad de tocar el botón para que se ponga en marcha un sistema energético. Y eso es resiliencia. Es el que genera menor efecto de isla de calor, que cuido con esto. O sea, si ahora mismo inundamos las ciudades y donde ya se ha hecho hace años o décadas, si inundamos las ciudades de un mar de calor, las ciudades acaban siendo inhabitables cuando hace mucho calor. Y vamos hacia mucho calor. Entonces, cuido con eso. Y ese envolvatio, además, podría incorporar algo que ya existe, que es el CAE social. El CAE social es también dentro del sistema de los implicados de horro energético. Ya se ha introducido un multiplicador y esto es magia. O sea, cuando ya hay una cuenta, entonces, un sumando o un multiplicador es lo que querían hacer. Y luego ya hablaremos del multiplicador. El multiplicador ahora mismo tiene el valor 1, ¿vale? Pero podría tener el valor 1,1, o 2, o 4, o 17. Pero ese sería puramente redistributivo. Imagínate que el CAE social, que el kilómetro ahora que ahorrara una familia vulnerable, pues ahora mismo estuviera a un euro. Y es que esa familia, de repente, estaría entrando en otra situación económica y de futuro. Y no solo eso, sino que rehabilitar sería un euro. Ese es el primer producto que lo estoy proponiendo. Y el segundo, y tiene mucho que ver con lo de la rehabilitación para que se la merezca, es el de, bueno, de momento lo he batizado solo en inglés, pero lo he batizado Build Ener-Skin, que es la piel energética de los edificios. Del mismo modo que tú puedes comprar un captador solar fotovoltaico y ponerlo en un edificio que no es tuyo, y a lo mejor alquilas el uso de esa pasada y tú te beneficias del rendimiento, tú deberías poder invertir como inversor porque la inversión, o sea, dinero hay para ahorrir. Realmente, lo que hace falta ahora es agrupar los proyectos para que el inversor pueda acceder a ellos, pero mayormente al inversor le da bastante igual, a menos que sea crowdfunding, por ejemplo, ¿no? Pero imaginaos que todo ese mundo de la inversión realmente pudiera entrar con facilidad a invertir en algo que son las fachadas, la mejora de las fachadas de los edificios. Y suena un poquito a ciencia ficción, pero luego está. El mundo financiero es absolutamente virtual, o sea, es la virtualidad sobre la virtualidad de la virtualidad, eso es el mundo financiero, y realmente por qué no podríamos introducir esto. Esto, lógicamente, habría que hacerlo de modo que no supusiera riesgo ninguno para la propiedad de esa vivienda, sino todo el contrario. Si ahora alguien no rehabilita, el valor de su vivienda va a caer, mientras que si rehabilita, el valor de su vivienda normalmente crecerá. De esta manera se podría asegurar que el valor de la vivienda se mantiene y crece un poco y dejar un margen de negocio para los inversores. Bueno, esta es una visión un poco, a lo mejor, muy mercantilista, pero bueno. Si combináramos las dos cosas, el embolvatio y la piel energética, como activo financiero separado de la propiedad del edificio, y además, si hiciéramos que fuera las administraciones, por ejemplo, la ciudad la que hiciera eso, pues entonces podríamos tener unos resultados magníficos para canalizar unos mineros, que es muy difícil de canalizar y de una manera muchísimo más sólida que dar subvenciones para un incremento patrimonial, que es lo que hay ahora. Y termino ya, en el Distrito de Energía Positiva Azurillán y Soja Central, lo que estamos planteando al final es una instalación de distrito de calor y frío, con una bomba de calor, pero con una particularidad muy interesante, que es que no va a tener una torre de refrigeración al estereólogo, así que significa contaminación térmica y acústica, sino que su torre de refrigeración va a ser la red de saneamiento. Va a ser los dos emisores que tenemos, que van a la edad, que están al sur de la ciudad, que tenemos por Paseo Azurilla y por Avenida Salamanca, pues hemos descubierto que son una mina de oro, por así decirlo, porque ambos llevan un caudal aproximado de dos metros cúbicos por segundo, a 14 grados, 14-15 grados en agosto, y eso es un potencial térmico absolutamente. Entonces, lo que estamos proponiendo es eso, y que eso sea una inversión de empresarios en la cual cada vecino pueda participar en ese negocio en la medida que lo desea. Y si una comunidad puede poner fotovoltaico en su edificio, va a participar de otra manera, con otra contribución, etc. Y entonces eso, digamos, sería una movida empresarial en la que pueden participar por un camino directamente los vecinos. Luego, la rehabilitación la haría el que quisiera, pero vamos a decir, o sea, es un barrio, yo creo que es evidentemente en todas las comunidades, hay personas más necesitadas y demás, eso no hay que verlo, pero en términos generales es un barrio que perfectamente se puede permitir cada familia comprar un coche, que es uno de los ejemplos. Comparativos que estamos utilizando, si uno compra un coche puede reanfitar, ¿no? Algo igual, pues que claro, ¿no? Lo parecido, en la tercera parte, y con este esquema energético y económico, la tercera parte sería toda la cuestión de naturación urbana, de arboricultura, preparación de pavimentos, etc., importantísimos, ¿eh? Porque esto cuando se discute con el Paso de Orilla, es que todos los plátanos del Paso de Orilla se pueden morir de golpe un verano, ¿no? Porque varias colas de calor seguidas y catapulten, ¿no? Y seguro que cuando sucede nos sorprende. Pero claro, si tú consigues que ese pavimento no sea los autores mínimos que tienes ahora, sino que sea otra cosa más ventilada, mejor que nada, etc., pues estarías en la otra cosa. Y eso tendría que ser la aportación, realmente, municipal, ¿no? Entonces, sería buscar un esquema en el que todos los actores, siguiendo su misión y siguiendo sus intereses, pues, de alguna manera, vieran la realidad de eso en su propio distinto. Obviamente, hay muchísimas cosas que cambiar, pero bueno, el plan general de ordenación urbana, por ejemplo, pues es, ofrece una base razonablemente buena para hacer muchas cosas, hay otras cosas que no están. Esto que he llamado, lo he bautizado, esa neotermia. Habéis oído hablar de aerotermia, de hipotermia, o de la red de saneamiento, va a ser esa neotermia. Y en este caso, pues tiene mucho potencial, el otro tetra menor, etc., en cada caso habrá que buscar el esquema. Pero bueno, contestando a esto, efectivamente, se puede hacer. La cuestión más quimérica no es ahora mismo una cuestión técnica, sino una cuestión relacional. Claro que hay que traer en DAPO una coalición, y es la que estoy describiendo, una coalición energética local, que además debería ser una coalición vegetal. Yo sí me imagino que mis vecinos pudieran desear formar parte de una movida en la cual ellos cuidan de sus árboles cercanos, en lugar de que sea otro. Incluso reticlando sus aguas grises y sus aguas negras para regar los árboles, que también es bonito. Usted usa las cacas para distintas cosas. Pues tiene bien las cacas para poder disipar tu calor. Porque realmente con eso solo subiríamos un grado y medio en la temperatura de todas esas cacas que van a la estación de curador. Pero eso también a nivel particular, tú puedes hacer tu reciclado de aguas grises internamente, y luego ya cuando son negras también las puedes reciclar para regar tus árboles. Bueno, antes me detengo aquí. Lo vamos, no, porque... Justo, no porque empezamos de esta cosa. Sí, porque me vamos. Seguiría un ratito o más de seis o siete días. No vuelvo a hablar con la orientación para que se merezca. Que tiene un problema de que... Si solo dices como... Desde la próxima vida en la que hablas, pero si la profesora sabe, la ciudadana... Pero en primera vez... Oye, es que... Siempre que hablamos de rehabilitación, como que lo mezclamos todo y no. Es que hay dos universos separados. El que la necesita, pero no puede, que ni siquiera sabe expresar lo que necesita, en términos técnicos. Y es de que... Pues es que realmente no la necesita, porque le da el botón y pica la más y ya está. Y ese realmente pues tiene otros intereses. Ya lo hemos visto, yo no llevo viendo mucho tiempo, porque yo soy un fracasado de la rehabilitación. Llevo doce años intentando convencer a mi comunidad sin éxito, como lo conocéis todos. Y ahora lo que he decidido es trascender la escala del edificio y pasar a la escala del distinto. Ahí es el fracasado. Pero si no queréis vosotros, a lo mejor no. Y si falla la escala del distinto, pues salgo a otro. Bueno, vamos a terminar con la intervención de Francisco Albuena, que además está ahora en casa, como universitario, como universitario, como universitario, pero, en modo, pues va a contar de los centros de la universidad, o sea, que me aporto y 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 me aporto. Y si habéis salido al aspecto de gobernanza, entonces a mí me queda el aspecto técnico que tendremos a trabajar, para ver si es posible que hagamos un edificio, una ciudad con energía óptica. La Universidad de Valladolid, desde hace más de diez años, se apostó por reducir sus costes en energía. Esto, de lo que se sabe, el concepto de energía positiva, es de primero consumir energía porque me cuesta mucho. Entonces nosotros partimos de ese concepto, de que nos cuesta mucho la energía, nos vamos a intentar hacer algo. Y entendimos que podíamos actuar los edificios nuevos que estábamos construyendo, de forma que, recién aprobada por el grupo, la EPBD, la Universidad de Energía de Edificios, intentaremos aplicarla para conseguir esos edificios creciendo, el consumo de energía casi. Entonces vamos a hacer todos los edificios nuevos y a certificarnos en sostenibilidad para demostrar que se podía conseguir reducir la energía de consumo de energía. Y eso es el primer paso que hay que dar. No, 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 luego lo reconoce también en Europa, cuando dijo que la física energética tenía que saber primero en todo el tema de energías renovables y de producción. Es decir, en un edificio convencional consumo de 250 kilovatios hora metro por hora. Y nosotros estamos consiguiendo dejarlos en menos de esas. Esa diferencia es lo que puede hacer un edificio, sea de consumo casi. Porque no es lo mismo generar energía renovable para 250 kilovatios que para 60. Entonces, lo que tienes que hacer primero, no son empleados americanos, no son eco cero, es que ellos cogieran un sembrado de trabajo renovables y seguían haciendo los edificios como siempre. Y lo compensamos, porque no estamos hablando de que te puedas pagar la energía, sino de que no consumir, y no necesitar producir energía, sobre todo de lo que es que también produzimos. Y esto hemos hablado de eso. Entonces, empezamos, porque queríamos, fuimos avanzando, estamos hablando, ya te digo, de 2011, con esos edificios, y empezamos con las realizaciones energéticas, para lo mismo, para reducir los consumos de la hematía, o para reducir los consumos de la hematía, o para reducir los consumos de la felicidad. Y luego, ya entramos, también, en ser, una universidad que, climáticamente neutra, climáticamente neutra, en dos conceptos, que es complejo en el vídeo, que estamos hablando siempre, de la evolución métrica, o de la humanización, porque se habla de la humanidad, en una universidad, que no sabes por dónde te vienen los alimentos, desde dónde, todos los viajes que se hace, en la universidad, para las investigaciones, los proyectos, pues eso es un desastre. Pero que ya está, muchas universidades están creciendo, para la gente de la humanidad. Y entonces, tú lo que haces, o que quería hacer la universidad, era generar, como una especie de modelo de ciudad, en pequeño, que es un distrito, un barrio, que es un campus universitario. Nosotros tenemos un universitario, que en la parte de la universidad, y terminan el nivel de ingresa. Y todo el recorrido que tú puedes hacer en la ciudad, desde ese punto, hasta que, vas por requisitos universitarios, que la gente no es consciente de eso, pero es así, si tú lo conoces en un plano, que nosotros lo tenemos hecho para demostrarlo. Lo que harías, desde la plaza de la universidad, hasta el Miqueterides, salvo dos trazos de cada 15 minutos, por requisitos universitarios. Es decir, la implantación de la universidad, de la ciudad, es más que un barrio. de la universidad. ya para tener el planteamiento de, vamos a ahorrar energía, vamos a hacer nuestros edificios cero, vamos a ver, si somos capaces de conseguir, que nuestros edificios sean, o sea, que nuestro campus, cada vez sea más sostenible, que por tanto, consuma menos energía, y por tanto, sea más difícil. Vamos a intentar integrar la universidad, para que el campus no sea, de la abordanza, no sea una barrera, que hemos mejorado los barrios que están en el entorno del campus, pero el campus sí que es una barrera en su relación, con el resto de la ciudad. Entonces, vamos a hacer un modelo de campus universitario, que sea un modelo de ciudad, como un interrante, y a demostrar, si podemos, ya que para eso estamos en la universidad, en nuestro ámbito, es la investigación, y la transferencia de movimientos, que sí se puede hacer un distrito. Un distrito positivo, y que por tanto, con la acción de distritos, yo tengo una ventaja, que es, diferente al barrio, hay cien mil personas, que hablan de lo suyo como propietarios. Yo los, los 20 mil, las 20 mil personas, que proponen el ámbito universitario en Valladolid, no son propietarios de nada. Entonces, no tienen esa posibilidad de decir, yo no quiero decir bien. O sea, aquí, sin el equipo electoral, nosotros decimos que sí. Pero saben mucho, ¿no? Saben mucho. Pero, quiero decir que es más fácil obviarles, por intentar obviarles. Entonces, para mí es mucho más fácil, conseguir esto, si tengo el apoyo electoral, porque la propiedad, es única. O sea, no hay que ser iluso. Si no fuera única, tendría los mismos problemas que tiene cualquier barrio de la ciudad. Pero, si apartamos ese detalle, que es importantísimo, sí que podemos ser ejemplo. y la prueba de que es un ejemplo, es que, cuando se hace un primer edificio sostenible en el campus, en el 2011, le sobra energía. Entonces, es un edificio positivo. Y como es un edificio positivo, se quiere dar energía a los demás que están en el mismo campus, que están cercanos. Pero, claro, es un fondo, eran unos fondos genéricos, para un edificio de laboratorios biológicos, no para hacer experimentos de dar energía, no sé qué, ni se hablaba de eso. Entonces, claro, no podía justificar, que lo que estaba poniendo allí daba más, y que se lo iba a regalar a los exilios de la ciudad, porque eso es un edificio. Si se hablaba de más, es porque tiene sobredimensionado, que no estaba sobredimensionado. Y ve ese edificio que ya tenía, su calefacción con castilla y madera, y no sé qué, y que daba más que roja a todo el mundo, en el primer año alrededor, es de la que surge, de la calefacción del distrito que actualmente tiene, la Universidad Valladolid. Y esa, hace once años, fue una locura, porque la gente no enfría nada. Pero ahora, la Universidad Valladolid se va a fallar, con una serie de calefacciones del distrito, que puede ser el día más ahora, y el pasado mañana puede ser lo que sea. Cuando la madera nos iba, lo que he metido por aquí, son tuberías de agua. ¿Cómo consigo yo conectar ese agua? Pues ahora ya hay una estilla, y mañana incluso será lo que surge. Pero la tubería y el agua están ahí. O sea, la versión será en cambiar los quematóres, pero no la estructura de distribuirla. Entonces, al final, nosotros tenemos un campus, que es una isla energética, con su propia distribución energética. Porque no solo la tenía con la dimasa, la tenía con el gas, al campus Miguel de Vives, solo entra una cometería de gas, y se redistribuye entre todos. Hay un anillo de gas, de gas, por lo cual, en la dieta autonomía, en la gestión de gas, que pasa mucho por la distribución, solo entra media tensión, boca, el edificio, la cámbula. Se está comportando ya como un distrito energético, como una isla energética, que es lo primero que estamos hablando. Cuando la estructura es capaz de marcar el ámbito, que es lo principal en los distritos de energía agustina, en el ámbito en el que puede ser energía agustina. Es decir, mezclar uso. Nuestro sistema de energía sería mucho más eficiente si en vez de tener las residencias universitarias en todo el campo, en la casa del distrito, tuviéramos 50. Como no la tenemos, pues que tuviéramos 50 partidos de energía. Porque nuestros horarios y los horarios de las viviendas son compatibles. Por tanto, energéticamente, todo el calor que nosotros dejamos de circular durante la noche, a partir de las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana de las 10 o las 6, tal vez más. Ese calor se va perdiendo por mucho que tengamos acumulador y tal, que si lo siguiéramos moviendo, con mucho menos esfuerzo seguiríamos dando calor a la noche. Me explico, entonces, ¿cuál es el ámbito geográfico en el que tú puedes hacer la energía distribuida, puedes conseguir? Tú me decías en ese distrito tuyo para no sé cuántas viviendas estás, habéis calculado, tres megavatios de fotovoltaña. La universidad de David ahora mismo tiene los 0,2 megavatios instalados. Vamos a instalar los 600 emitidos autónomos, de los cuales 300 tendría la apariencia, pero hay un concurso que va a rejudicarse para 2,2 megavatios en el campus en todos los edificios de la universidad de la ciudad. ¿Por qué? Porque los podemos dentro de la ciudad. Porque esos 2,2 megavatios se pueden reducir, en los edificios en los edificios en los edificios. Pero se pueden reducir, porque como ya tenemos conectadas los edificios con nuestra propia energía extergencial en el anterior, porque yo entre media tensión al campus y todos los demás edificios. Vaya que media tensión y transformen dentro, me permite que con una sola estación de fotovoltaica juntando todos los edificios los pueda redistribuir. Por eso el ámbito del distrito es importante para que los distritos sean positivos. Si tú no sabes que evita ese ámbito vas a llegar al absurdo de lo que ahora estoy es decir, que tú lo que estés produciendo vas a llegar y te has perdido la mitad en el transporte. No sé si me explico. Entonces, la universidad, llevamos casi 15 años lo ordinando hacia esto de ser climáticamente deutos, pero también porque es una necesidad que la propia universidad de financiación. Es decir, cuanto menos dinero gastemos en energía, menos dinero gastemos en lo que sea que no suponga la docencia más dinero gastemos, más dinero gastemos, más dinero gastemos, más dinero gastemos, más dinero gastemos. Entonces, todo estaba conectado en ese ámbito de solo económico, pero con el paso del tiempo hemos visto que no solo es tan alto. Que ahora la gente los nuevos edificios que como son sostenibles ya hablan de la integración con la naturaleza, la sensación de la vida natural, así que la gente está mucho más contenta, ya no hay tanta gente de nueva clase porque no se abre la clase, se concentra más, porque parece una tontería, porque un edificio bien ventilado, bien luminado, hace que tú estés más tiempo en él, sin la sensación de que te estás abriendo. No es lo mismo estar en esta sala, en la que no se vea de la calle, aquí hay tu vida una historia gigantesca, y seguida el jardín que tiene esta escuela, aquí acá. Estaremos todos mucho más contentos. Y eso no lo puedes, tú lo dices, no se puede demostrar, hasta que coges a un grupo, le sacas eso de clase, y le llevas a otro. Bueno, creo que eso es el fruto de su vida. No, entre los perros, quiero decir. No, pero es así, que realmente son ángeles que me puedes demostrar, y que gracias a la pandemia mucho de ellos me puedes demostrar, no todo, en un balcón y una ventana, aunque el balcón solo tenga esto de profundidad. Tú, en un balcón, te sientes en la calle, y lo mismo, con un peto delante de tu pecho, de tu bar, por decirlo de alguna manera, tu cerebro sigue incluyendo que estás dentro. Y es la misma ventana, es el mismo espacio, pero tu cerebro funciona tan rápido. Entonces, a lo que iba, yo tengo una ventaja, el económico, que es, a medida del dinero, la infraestructura, y yo lo que intentamos desde la oficina nuestra, es que ese dinero, se baste, en forma de edificios más eficientes, y de consumo de energía regional, una inversión importante en energías renovables, una inversión importante, que parece que no, porque no solo es el edificio, que es el entorno del edificio. Como te decía antes Miguel, todos los entornos que hacemos con esos nuevos edificios que son permeables, de forma que no aceptamos al crucero que están en el campo. Es decir, el agua que cae en las calles se queda en el mismo sitio, no lo aceptamos. Primero, mejoramos todo el sistema de alcantarneado de la fila, que lo colocamos con nuestras aguas de vino, por ejemplo. Y luego, nosotros le hemos quantificado el coste, que es, todo el agua que se usa en el edificio, y todo el agua que se tira en el edificio, porque el agua que se tira en el edificio, va a humedad, o sea, va a humedad, y ese agua la llena sola, y no se purifica sola, la tienes que mover con copas, porque hay un consumo de energía muy importante. Es decir, que todo el agua que se tira en el edificio, por un lugar, mejora las condiciones ambientales en el entorno al que estás importando a las condiciones de los que viven en ese entorno, ahorra energía, porque no estás llevando agua, que no tienes por qué dedular a recular, y encima, consigues que el coste de energía de esa edificio sea cero. Es decir, la transversalidad que hay en los distritos, podríamos hablar de versículos, porque hay que esconder, como en Tragisane, con toda la movilidad, porque, claro, la universidad no tiene calles como tal de las que gestionan. Sí que tiene, a cual es un ayuntamiento para la movilidad sostenible, para generar las paradas de autobús dentro de los campus, conectar los carriles bicis de la universidad con los carriles bicis municipales, etcétera, etcétera, que pueden favorecer la movilidad más sostenible. Pero, sí que hay una cuestión que es, todo lo que hagamos, aunque parezca, que hay una estrategia contribuir a hacer estos distritos positivos para hacer. Porque, si mi distrito es capaz de ser positivo, y contribuyo en esa parte positiva a que, quemando a los demás distritos, sea cero, este en el siguiente distrito, también tendrá más posibilidades de ser positivo de su generación de energía. Y esto es este y este, y eso es esto. Y luego, resumaré todos para las cosas que tiene que hacer la unidad. No sé si me entro, como si se veo que esté rato, me estoy entiendo, pero lo mejor, el resto, dicen un advertido y tal con todo lo que quiere gestionar esta ciudad. Pero no entiendo, es decir, desde la universidad, sí que estamos apostando por ser climático en el otro. Que es mucho más que... Miguel, es mucho más en mi libro, ¿no? He cogido ese punto, y me ha parecido. Bueno, que... Es que tengo que dar un discurso y he dado otra cosa. Bueno, pues... Si quieres, luego tenemos un último turno. Bueno, que yo prefiero, que sobre todo, sobre todo, es lo que estamos hablando de ser positivos en energía, y lo que estamos hablando de mezclar los conceptos climáticamente neutros, estamos hablando de CO2, y, distrito de energía, no, no importa, CO2, por decirlo así. Es decir, de los positivos de energía, no sabemos cuántos CO2. Porque, se supone que es energía, pero igual, pero, con temas biomassa, está sentiendo todos, que es la que ha fijado el pesado, pero que no la buena, pero que se la está carando, le da igual que no se dijo, pero se la está comentando. ¿Me explico? Entonces, bueno, no estamos hablando de lo mismo, convencidos, con la actualidad climática, con la energía. Pero, sí, se pueden hacer distintos, de energía positiva, siempre y cuando sepamos, modular el ámbito, convencer a la gente, de lo que supone, esos beneficios, que es lo más difícil, porque llevamos mucho tiempo intentando convencer, y es muy difícil. Es muy difícil, porque la gente tiene, otras expectativas, y la gente no sabe, los co-beneficios, esos que serían los co-beneficios, que no puedes demostrar, de la salud, del bienestar, de la concentración, la menor edad, de la tasa de bajas, bajas laborales, etcétera, 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 y como esas no son paladades, pues nadie las sabe. Y nadie sabe, como siempre, por ejemplo, de un coche, todo lo que te ayuda, a conducir un coche nuevo, porque tú cuando pasas, del mal, del viejo, al nuevo, te das ilumptadas, hasta que te enteras, de cómo funcionan todos los salgastros, y no te has dado cuenta el progreso que se supone hasta que no vuelves a tu coche si no has venido que tienes el viejo y te vuelves a Santa Maria y te vuelves, yo conducirás y yo no se muevo en ese coche pues eso pasa un poco con la tienda no somos capaces de demostrarle a la gente todos los valores que tienen la tributación y por tanto todos los beneficios genéricos, aunque sea egoístamente que puede producir la tributación y genéricos y por tanto conseguir ciudades más habitables más verdes más 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 agrupadas que pueda pedir todo el mundo más presionadas más presionadas porque no es posible ponerle a una persona en ese sitio ni en otro yo siempre he llevado hasta un grupo aquí y llevarlo a una sala que vivía en otro edificio con las cristaleras y te darías cuenta de lo que te cambia la sensación de la cabeza pero llevar a una persona y diría esto es una ciudad una mitad que me tengo en seis meses el diviso para que se le cuente y luego me lo llevo a su casa para que vea cuál es la diferencia como no eso no podemos hacer por eso nos cuesta tanto y nos cuesta más porque al final llega mucho dinero y es una cosa nos llega mucho dinero que tiene que distribuirse de alguna manera y la administración que está encargada de distribuirlo no está formada en los temas en los que tiene que actuar para distribuirse no sé si diciéndolo así y se mantiene y es que hay mucho para que le doy aprovechándose de la rehabilitación y entonces esos son los que se fija la gente y dicen no yo así entonces nos hacen un gran y lo voy a dejar hasta ahí lo que se dice es un par si al final hemos ido recuperando que estamos un poco a lo mejor de la hora que ha dado hace y media yo creo que nos da tiempo a algunas palabras finales de todos bueno yo la conclusión que saco es que desde el ámbito de la iniciativa del orientamiento desde el ámbito de las funciones técnicas y las centradas y las financieras y esa experiencia no es la respuesta la respuesta a la pregunta es un sí es un sí y hay un tema de velocidades y de la reflexión que hizo Emilio de si de repente hubiera una gran medida de guerra pues esto avanzaría porque de hecho así pasó entre el año 2022 Europa entra en pánico porque se la portaban en el transcurso pues de repente el tema se aceleró incluso tenemos ahora esa incidencia de si se aceleró y realmente estábamos lejos que estuvimos lejos de una catástrofe pero solamente con la con la idea ya se aceleró mucho la gente está en otras cosas y falta motivación y dejar en paz y yo tengo muchas cosas de la situación por lo cual creo que es más un tema la disponibilidad está en todos los ámbitos el tema de velocidad y cómo podemos imprimirle velocidad queréis hacer una reflexión empezando Isabel o Emilio quizás un mensaje mirar la pasada si es reivindicado porque una reflexión final que desuma un poco todo lo que tengo en la cabeza bueno pues yo creo que nos tenemos que quedar con eso aunque sí que es posible y yo como reflexión pues diría lo que decía antes que no nos agobiéremos en tener todo cladeado todo bien hecho todo que no tengamos miedo a actuar que nos podemos que no se podemos equivocar que tenemos que aprovechar el momento de cambio en el que estamos y sobre todo que es muy importante también el no dejar a nadie atrás pues todo el tema social todo el tema de la gente que realmente necesita pues esa rehabilitación o gastar menos dinero en energía y un tema que tampoco ha salido pero lo que quiero decir ahora aquí lo importante es también la educación y eso bueno pues por parte del ayuntamiento de Valladolid es también nuestra tarea de educar para todos estos demás a la ciudadanía porque al final esto es la suma de lo que hacemos cada uno en nuestra casa en nuestro trabajo nuestra empresa en nuestro y es eso bueno ha dicho a Paco que iba a dar una visión más optimista que la mía también porque él lo está haciendo entonces es fenomenal pero no sé lo que siento es normalmente optimista si no suena optimista está pensando mal pero yo sí creo que es posible por supuesto lo que sucede es que me parece que hace falta poner en pie unas estructuras de colaboración de mucho calado y ahí es donde me parece que las ciudades tienen que jugar un papel fundamental pues las ciudades de alguna manera inspiran una confianza ¿no? y entonces esto creo que ya la oficina la detenida única yo creo que se trata de poder aglutinar los intereses de todos para poder llegar a hacer las cosas y eso las ciudades lo pueden bueno voy a decir lo pueden hacer ahora ya estoy escuchando a las ciudades decirme no hay presupuesto para ello pero yo diría que sería ese sitio clave para hacer un presupuesto la generación de estructuras colaborativas porque hay mucha gente que está deseando hacer cosas de todos los vecinos de un distinto hay muchos vecinos que querían hacer cosas pero no saben cómo ¿sabes? y luego ahí bueno la empresa está queriendo entrar a hacer cosas evidentemente la ciudad tiene su misión de que aquello se desarrolle en un sentido dado pero lo que falla al final es esa esa ¿no? cómo se junta esa gente ¿no? y yo sé que Valladolid lo tiene en su plan pues no estoy seguro pero en el plan de acción climática pues está esto pero no hay que ir adelante y con mucha valentía estoy seguro de que mucha gente no está en ello pero sencillamente porque tiene otras cosas en las que pensar más fácilmente y de menos preocupación ¿no? y esto es como a sufrir una responsabilidad pero también se le puede dar el carácter de que esto es una iniciativa muy bonita ambientalmente saludable etc y la gente sí cree entre esas cosas pero claro hay que hace falta apoyarlo y ahí es donde me parece que falta que hay un agujero es la parte de que bueno pues yo podría estar diciendo un poco que al final se necesita tener alguien que en este caso puede ser la ciudad perfectamente que tenga un plan a largo plazo y que a partir de que si tienes el plan a largo plazo como hemos tenido en nuestra universidad lo que hay que hacer es que cada inversión que cada consumidad se aproveche es porque la gente tiene la costumbre de decir necesito 100 millones que hacer esto y si no los tengo no lo pues si necesitas que en verdad hacerlo este año lo que tendrás que hacer es 10 pero si tu plan es a 10 años pues tendrás que necesitará 10 millones que no los tengo si no haces nada hasta que tengas los 10 siempre hay otras cosas que te van a quitar esos 100 para las necesidades y las subprimidas que todos los pasamos en las infraestructuras entonces tu plan si no tienes los 100 millones pues será volver a hacerlo porque en 10 años hacerlo en vez de hacerlo o sea que una vez que se tiene un plan de a cada ciudad es muy fácil es más fácil pero no no hay nada si no hay nada pero es más fácil poder ir adaptándose al plan con la medida de lo que cada uno tiene porque si estamos esperados uno que es que la solución es que el otro que venga no sé qué ayuda de un segundo el otro que lo financie el banco entonces a nivel de lo posible si el objetivo está claro tú vas a 100 tú vas a 100 tú vas a 100 porque esos 10 años afortunada o desafortunada es que se pasan muy prisa y entonces cuando pasan esos 10 años no es la cual y claro si lo has hecho que lo tienes y si no lo has hecho que has perdido la oportunidad y eso nos pasa a nosotros mucho con las rehabilitaciones de los muchos estudios que tenemos que tenemos que rehabilitarlos yo necesito 25 millones pues no nos da entonces ¿qué hago? o el edificio muriéndose 25 años o digo pues nada pues esto me da 500 mil euros pues algo hay que plantar pero con un plan desde el principio de todo el edificio pues ya vas a hacer no me das plantas con muchas puertas tampoco vas a hacer pero si lo vas haciendo y cuando te das cuenta y cuando te das cuenta de eso pues ves que al cabo de 5 años pues no te han dado 25 millones pero tienes 20 mil euros y eso lo necesitas y es más fácil que tener los trabajos ¿me explico? como ejemplo tonto pues eso es algo que una vez que tenemos un plan y la ciudad lo está haciendo lo que hay que hacer es apoyar y dar en la medida de nuestras posibilidades sin andar en más historias o sea estoy convencido de este plan que lo apoyo que solo puedo hacer esto pues hago esto pero no estoy esperando para hacer una cosa no es posible porque eso no es supervivible a que el verso de la edad entonces eso es lo que quiero decir si lo permites saber lo que dice Paco es que realmente hay dinámicas que aparecen que superan tus expectativas lo positivo y lo negativo lo positivo sucede y eso lógicamente se hace con un gran pero es que si tú no tienes proyecto es muy difícil que eso se mueva para nada y con ese proyecto puedes mover voluntades y pasan cosas entonces realmente yo creo que lo importante ahora es porque ha usado la indicación lineal esa transición que decía yo que es que no, lo que nos vemos aquí no lo que hay pero no nos vemos en los principios intermedios voy a formar un poco parte de esto hay que creerse esa dinámica y hay que diseñar también en el sentido de lo que dice Paco si no hay nada hay tanto que se puede hacer y esto produce y aquí descubres no sé qué porque no lo sabes estar muy antiguo pensando en un problema si yo creo que es muy útil cuando podemos establecer estrategias colaborativas con otros intereses voy a coger yo empecé tratos en un estado pero yo empecé hablando de las muertes de masa de cabo es decir luego él ha puntualizado que la de masa desde el punto de vista de la ortodoxia de la transición energética tiene sus pelos pero que ocurre en Castilla y León es algo que nos beneficia sanitariamente por una cosa diferente que es la gestión de los bosques y estamos en una región que tiene prueba de despojación en medio y resulta que estamos ahora creando digamos puestos de trabajo ahora estamos desarrollando centros logísticos para que empiezan la idea de la apariencia y 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 se distribuye a la red de cerca y generamos un puestos de trabajo en la nada es decir son intereses que estamos viendo de dos lados son distintos a las teorías de la red que convergen y le han dado un impulso importante a algo como el clave de Rinalog que juega su papel en todo el campo que estamos entonces encontrar esas posibles sinergias colaborativas en otros ámbitos pues sería fundamental por otra para el sistema sanitario es algo más sencillo como el dinero para el sistema sanitario hablamos del clínico que el periodo hospital dispara en una energía renovable ahí entrar en las explicaciones de bajar el consumo de energía pues es muy complicado porque chocas con la dinámica del sistema sanitario que consume más los dos hospitales que el resto de la ciudad junta y no parece que esté en una dinámica de gastar menos pero simplemente el dinero el dinero que les estaba apostando meterlo en un gas hace que ya les compensa no tiene nada que ver con la verdad pero es una sentencia colaborativa a otro nivel bueno ya estamos por el tiempo y luego damos paso a la siguiente mesa gracias